Está seco total. Es que en agosto no llovió una gota de agua, no llovió. Se está muriendo el ganado, no hay forraje. Es muy crítico, de verdad que esto ya se nos escapó un poco de las manos la situación. No es el norte chico, no es la provincia de Petorca. Este drama también se vive en la región metropolitana. A un poco más de 100 kilómetros de Santiago, en San Pedro, en la provincia de Melipilla, agricultores y crianceros lo pasan mal con la sequía. O sea, yo le estoy dando dos veces al día, pero debiera estar el comedero lleno y mínimos tres veces al día, ya sería como lo ideal, pero no se puede este año. Héctor ha perdido el 10% de las cabezas de ganado solo durante este año. La falta de alimento provoca desnutrición, abortos y muertes. Por eso aquí se repartió forraje para 145 usuarios de INDAP. Con motivo de la mega sequía que está viviendo Chile, nosotros como INDAP hemos tenido que ir saliendo en ayuda en cada una de las localidades donde se requiere. Muy poca agua, casi nada. Las ovejas se están muriendo, muy poco pasto, nada. Y la agricultura de esta zona también sufre. El edoro tiene 80 años y ha visto pocas sequías tan graves como esta. Se ve difícil, sí, porque este año todavía no es el peor, sería el próximo que viene si no llueve. Cultiva avena y alfalfa y estaba preparando este campo para plantar paltos, pero nada está dicho. Si se mantiene esta situación de sequía por los próximos años, se hace muy difícil la agricultura. Se hace muy difícil la agricultura, especialmente estos campos que son de rulo. Paltas, limones y especialmente frutillas son los productos que en San Pedro ya anticipan que se cultivarán menos superficies por la falta de agua. Esa superficie plantada ya no va a ser de la calidad que en años anteriores, porque la frutilla necesita mucha agua. Hay impacto por todos lados, menos superficies y frutillas de menos calidad. La región metropolitana cerró agosto con un déficit hídrico superior al 70%, una situación que complica, por supuesto, a los crianceros y también a los agricultores. Pero, ¿cuánto va a impactar en los precios en su bolsillo? El impacto en precios en años secos, efectivamente se ve que en promedio, en la época de estacionalidad, donde tienden a subir las frutas y verduras que en verano, se ve una mayor inflación. Si entre 1999 y el 2009 los precios de frutas y verduras subieron un 2,4%, la década actual, marcada por la sequía, ya acumula un alza de casi el 7. Pero la variación es aún mayor si se compara a qué ocurre con los precios en años menos secos y secos. Allí, los precios pueden tener alzas incluso del 15%. Principalmente un tema de oferta, como la producción decae, que también es el otro efecto que vemos en términos de volumen de producción del PIB, digamos, la menor producción genera inmediatamente un aumento de precios. Y aunque el efecto aún no se percibe del todo, se espera que en los próximos meses tengamos que pagar más por frutas, verduras y hortalizas debido a la sequía.